Para celebrar este año de la gente de Dinote, por supuesto, a la gente de Golf Bar. El concierto de Caramelo de Cianuro, 30 de julio de 2010. Aquí está la gente de Atópica, Chiara. Vamos, Caramelos, para. Y aquí está la gente de Eterio, que son los ganadores del concurso, los moteloneros del concierto de hoy, preparándose a la gente de Eterio. Chicos, desde hoy les da un concierto para celebrar. Qué manera de cumplir un añito, señores. Una buce para la gente de Dinote. Vamos a finalizar esta calle, esta es la fiesta de ustedes. Es el primer aniversario, así que todo el mundo con los manitos arriba. Vamos, todo el mundo con los manitos arriba. ¡Vamos, todo el mundo con los manitos arriba! ¡Vamos, todo el mundo con los manitos arriba! Y luego del primer aniversario del estilo de Maxime, con Caramelo de Cianuro, en la casa. Aquí está la banda Eterio. ¡Chop, chop, chop, ché! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!